Se lo toman muy en serio Yo siento que Al final del día siempre Cuando venimos aquí, entrar a la casa es como que No teníamos hambre realmente Solo es como llegar y ¿qué hacemos? Vamos a comer Sí, ¿verdad? Yo no tenía hambre, no sé cómo terminé con un cereal Te lo juro, o sea Sí, yo no sé ¿Por qué termino con Arroz, sopa? Yo no sé por qué No sé por qué terminé con tres La verdad no sé ni siquiera ¿Qué hago aquí realmente? No sé quiénes son ustedes Mira, egocéntrica, egoísta No, de nada ¿Qué te vas a volver para que te eches pedos a gusto? Pedófilo No, mamá, qué gracioso ¿Ya viste lo que dijo ese estúpido? Para echarse pedos a gusto Se va a volver pedofila, güey Qué risa Ay, me matojo el pan de dios Ya siéntate para que estés al lado de tu amor O mejor no te sientes porque sí me voy a volver a sentar ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Eso estaba mal, no estaba bien Está bien Ya no quiera Estúpido ¿Por qué esconden los aguacates? ¿Cómo están? ¿Está bien mal? No, no, ya lo ocupé ¿Sí? No, ya no deben quedar Sí Habían como cuatro Estúpido No manches A ver, ¿qué onda? Un momento No se murió Ay, bueno, mejor le quita a Pa A verles poquito ¿Esto ya? No, eso era de Fernando ¿Por qué no hay aguacate? ¿Por qué no hay aguacate? ¿Te comiste todo el aguacate? ¿Eres una actriz? ¿O tú? Está fingiendo ¿Puérse a uno? No te creo en nada ¿Cómo así? Ay, querida ¿Por qué me la... ¿Quién dibujó esto? Sí, hay unos que son así ¿Quién dibujó esto tan hermoso? Pero no se ven igual ¿Sí? ¿Y todo eso? ¿Yo? ¿Todo un artista? ¿Y yo? No, está bien perdido Yo le pediría un cuadro para mi casa Es que ese dibujo siempre lo hacía de chiquita Y se me quedó cuando no tengo nada que dibujar Pero quiero dibujar Déjame en pan Está bonito Está bonito Y se ven Está hermoso Gracias Así es que usamos Tienes rayos así Sí Yo de pequeña Bueno, yo no sé si... Yo hace algo de dibujo Ay, los amo demasiado No puedo Es un trato de frutas Ah, siempre es como que algo específico Que cada quien O sea, nacía siempre Yo hacía algo así parecido Pero las montañas las ponía a café ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son cafés No Ay, qué triste Ay, qué triste Encima así como que están Están apareándose ¿Qué te pasa? Estoy como una reina Ay, qué grose Ay, qué exagerado ¿Me das de tu comida? Silvia Se cuelga de huevo Esto es para exagerarla Sí Si es sexual Que tienen que estar apareando Siempre dale espalda No, no, no Mira ya Es que... Ay... No, es rico Tú siempre te quejas Si no te gustó Porque siempre me lo haces Silvia, sí rico No, no, no Dice que no puede estar al lado de mí Porque siempre le doy el espalda Siempre como... Porque siempre está con el Diego A ver Siempre está con el Diego No, no, no Tienes aquí No te lo hagas Hace mucho O sea, como que le dijiste Y fue muy rico lo que le dijiste Porque tenía hasta manchada Es que bebe ¿Qué? ¿Qué tiene? Que me queje con... Tata, tata El bocado de la boca ¿Qué escojiste? Apuesto que si Gateri le hubiese gustado a alguien acá Y no hubiese estado con novio Estaría peor ¿Por qué? Sí más Sí más No Súper chiqueada Así, así Te lo voy a así filmar Sí, ves Y así estás solida Y por eso estás sufriendo tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo a nadie ¿Por qué te gustaría que tuviera tu novia acá Y estar así? No No sé Tienes más Nutella ahí Es un lunar Más, más No es cierto Es un lunar Pero hazlo de una vez Otra vez Ya, ya se quito Es un lunar No, es un lunar Es un lunar ¿Me comías el nieto, por favor? No, no, para mí, no, para ti Es un lunar Sí Es un lunar Sería bueno Lo juro Dos Mira, ya no tiene lunar Es el otro lado también Vamos a sacarle el lunar A Ana también Es Nutella, es Nutella Es que pues Lo que limpa te vino Este es un lunar No, esto arriba Al lado de tu boca Ahí, ya Desaparecieron todos tus lunares mágicamente Esa servilleta es mágica, quita lunares Esa servilleta quita lunares Yo me acordaba que tenía uno acá Pero ya se me borró Sí, María Que te quitan los granos Pero Sí ¿No pidieron ese video? No Ay, hola El de Asset O algo que se llama así Es que se dibujaban caras feas Se ponían todos feos Y después se hacían así Y después se echaban una crema para el café Ah, ya, sí A mí no me gustaba Yo sí lo hice, chicos Debo confesar No manches Ay, no, no A mí me acuerdo Me lo voy a repetir No, a mí sí me se me suena penefalo Es mi, mi, mi Un poquito Mi, esta ha sido mi tiempo Me encanta cuando llueve Pero yo la veo Ah, que se me caga Pero al menos sentirla Me da como cosa Se ve que camino, camino así Como un rompeviento Así Y tu cabeza más adelante Que todo tu cuerpo Sí No manches Qué pedos con tu cabeza Vamos a ver Cómo la puedes poner Vamos a ver Otra vez O sea, siempre que Lo dejaría todo Porque te quedaras Me quedo mi pasado Pero afuera Ajá No Es que se le va toda Se le va Es que caminaba, caminaba como Porque todavía no son Son las Así, así, así Así es como camino Así Ajá Entonces tengo que caminar Ajá Lo dejaría todo Eso Más arriba de la cabeza Eso Al cielo Al cielo La cabeza Pero no te ves mejor No sale nada Porque aún no tengo nada Casi De verdad Yo soy Ah Yo soy Tu tercera zona Tu tercera zona ¿Cómo le haces con el cerebro? No, no, no Estaba así a lugares Entonces allá Ya en un chingo de bares Me conocían Entonces llegaba Y veíamos un chingo de cosas Y luego ya No, ¿cuántos? O sea Un pedo No, vamos a otro Así Un pedo Nos invitaban Así Porque son lugares Que me conocían Así De que había tocado Y todo eso Y me agarraba así Pobre imagínate Me llevas a mí Allá Imagínate No mames Yo sí me iba a ir a Tijuana Mi compa se fue Sí Sí me iba a ir a Tijuana Fíjate Mi compa se fue Ese güey canta Pero pasa de verga Pero él es muy baladista O sea Ponle un bolero Te lo destruye Así más Y Nos pusimos a jalar Los dos allá Y pues Hace cuenta Era plan así De que No, vente Vente un fin de semana El vato se quedó Como cinco meses O seis meses allá Nomás porque Le gustó un chingo El pedo No, yo Yo sí No De todo Pues de todo O sea Lo de la música Hasta la ciudad Las mujeres La neta La neta Sin mame en Torreón Hay un nivelazo Neta Sí Ese güey neta Cada que salía El fin de semana Dice No mames Y luego es que Hay como una calle En especial Que la hicieron Hace un paseo Era una calle La cerraron Y ya nada más Pura gente Y no güey Neta parece pasarela Sin mames Ese güey se quedaba así Dice No mames Neta Así cabrón Yo me iba a ir Antes de aquí Tenía ahí Pensé A Jiménez Chihuahua Con un grupo En Chihuahua también Hay muchos Muchos Pero Ellos iban a hacer Un grupito Cirreño Y yo les envié Canciones mías No mames Este mamás En Chihuahua Sí güey ¿Y te grabaron Esos vatos? No Porque apenas Andan armándolo El tubero Es de Oaxaca Ya sé A quién le voy a traer Rolas tuyas A una banda De un compu Yo iba a entrar Con una que se llamaba El Aljibes También me dijo No lánzate a México Son de México Ellos Y si están pegando Y después me dicen No es que ya tenemos Vocalista Entonces ¿Para qué mames Haces un curso De una audición? No Pura mamada No es que Es que sí Lánzate a México No es que ya tenemos Vocalista Mira es que Fernando güey Me ponen la canción Que tienen Creo que es la más alta Que tienen ahí Ya me estoy juntando Mucho contigo güey ¿Y qué tienes? Camino así ahora yo güey Está bien Está bien Ya viene el video güey Así estoy bien ¿Sí? No de cara Pero está mejor Porque siempre te estás agachando Mucho Ya ves que Ya no vas a hacer nada Pendejo Eso es lo que estoy corrigiendo Estoy corrigiendo no agacharme Y ahora Y te cuesta Te cuesta va Porque ya es tu Se te olvida de repente Y lo haces Pero ya Como dice el director Ya tomo conciencia De ese acto Y lo recreo Ah Perro Perro ¿Qué tienes bebé? Me gusta una caricia Por el cuello ¿Te gustó tu ensayo? Bésale el cuello Te escuché güey Escuchaba bien bonito Bésale el cuello Sí, sí me gustó Ah, pendejo Sí me gustó este ensayo güey El último Oye, ¿qué van a hacer? Lo que le decía a Diego güey Es que me confundo bien Bueno, no Mejor ahorita se los digo ¿Con tu novia? Ahorita se los digo Es que tiene que ver así como Que las personas que están ahí en foro Me pidieron otra emoción Que los Que los Maestros Ajá Los productores ¿Qué? Y Y pues ya lo había hecho así Y no me habían dicho nada O sea ¿Qué te dijeron? No, que era intenso Que era Así como muy intenso Y pues en realidad No, es como una esperanza De que no se murió la moda Así como Entonces Lo hice El último lo hice así como Pegándole un poquito Para esa dirección Sí Sí, porque ellos lo que quieren ver Es a Mijares Mijares Como canta Mijares Eres muy raro Ajá Es lo que quieren ver Entonces tú no No, tú hazlo Es como Es como lo que te dije Siéntelo güey Sí Ah, sí Sí güey No, es que yo sentí la canción en sí Pero yo no Yo no era en sí Me metí en un personaje Yo me metí en un personaje Con la de mientes Y no me fue bien Esta te sale bien perra No, mamás Sí güey Te quedo perra Me gustó Me gustó mucho más El primer ensayo que hiciste güey Ahora Sí, a mí también Con los No, con los Con el No, es que no le quise dar Porque sí Tengo raspada Pero el primer ensayo Puta güey Así literal Yo creo que todos Estabamos así Y así a punto de llorar O sea, lo vi bien bonita Es que el primero Así lo sentí Aparte yo Por ejemplo Yo nunca me hubiera escuchado La letra de esa canción Hasta esa vez que la cantaste O sea A escucharla A detenimiento Entender la historia Está ahí en perra Y el profe me pide esto Es decir, siento la canción Incluso cuando estábamos Que me mandó la profe guía Y ensayar la puta Empecé a llorar Porque empecé a recordar Pero ahorita el profe me pide Que la cante aguerrido Así como que Que muy empoderado Pero yo la siento la canción Como que Es que puta madre ¿Qué hice? ¿Cómo la cagué? No mames ¿Qué? Otra cosa Quisiera devolver el tiempo Para hacer Porque haces lo que te dicen Que te dejas llevar Por el sentimiento De tu historia Que tienes Ah, claro Y yo sabes que siento también Unita, Alex Es que en esos ensayos Este director dijo Que no se fuera para atrás Pero se lo dijo Porque lo había hecho Como tres veces En su ensayo Pero ¿Ya no lo hizo? Y ahorita yo lo siento Que siempre está muy arriba O sea Que como que tal vez Una vez Que una vez Si se veía echar para atrás Y luego ya regresa O sea Que no se fuera primero Hasta el frente Luego que se echara para atrás Y luego ya Que se fuera hasta el frente Porque lo que le dijo El director fue Que no lo hiciera Porque lo había hecho tres veces O sea, ya que era demasiado Pero con una vez Que lo haga Se vería Yo ahorita ya no lo vi Porque si le da como Ese dice para atrás Si le da chido Aparte con la canción O así como Que piensas que O sea Y ya en el Otra vez En el segundo coro Ya revienta Ahora tres Hasta adelante O sea Yo así lo sentía ¿Veis que en esta banda Hay muy buenas canciones Sí, me inventes Yo casi no escucho banda Pero esa canción Bueno, esa y otras ¿Esa quién escribió? ¿Julión? No, esa El amor de su vida Creo que era Nacio Palencia Yo Qué cura Ustedes siempre saben Que compuso las canciones No, es que tú Sí La neta, sí A todo el mundo le vale riata Sí, siempre es como Ah, la canta Julión Y ya Cuando escucho una canción Que me gusta Así Aunque esté escuchando la voz Digo ¿Quién la compuso? No pregunto Quién la está cantando Eso es la rola Claro, porque la rola es chida Cuando la rola es chida Sí, también de repente Hay rolas que escuchas la voz Y saber quién la canta Porque la canta perro Oye Este ¿Sabes que también Yo qué te iba a decir Que ponte ¿Ves que en el primer ensayo El director te dijo Que ya no te echaras para atrás Yo siento que te lo dijo Porque en el primer ensayo Te echaste para atrás Como dos o tres veces Ajá Pero yo siento que sí Este ve chido Que te eches para atrás Por lo menos Solo una vez Por lo menos En el segundo verso Cuando empieza el segundo verso Sí echarte para atrás Porque así lo sientes Siento yo Es que sí lo hice Así porque ¿Cómo te explico? Yo no siento la canción De que Yo era O que estoy pedo O que no sé Yo siento la canción Como Como la cagué Güey Sí por eso está chido Como que estúpido Que violencia Por eso está chido Hazlo así Pero una vez nada más Y ya Pero sí hazlo Porque Porque le vas a dar más fuerza Ponte que la primera vez No llegues hasta enfrente Luego te regreses Y luego ya al final Te vayas hasta adelante Le vas a dar mucho más fuerza Y le vas a dar más fuerza Siento yo Mañana Mañana lo voy a enseñar Mañana Le salgo así A ver qué te dice Raúl Y hoy no lo quise Oye Yo no le quise Tenemos el manicure Y todo ese pedo Oye Manicure Y todo ese pedo ¿Estás hablando a Dios? No Sí Se quedó Como que le estaba hablando a Dios Te iba a decir algo Y se me olvidó ¿Nada más? Sí Quiero que me Arribas Ah No te iba a decir ¿De dónde viene ese ponte? Ah sí ¿De dónde? Ponte Sí ¿Por qué dice ponte? Ponte que Ponte que Como por ejemplo Ese no es de Chiapas ¿Sí? Sí Ponte que le haces así Que la chingada No sé qué Ponte es como imagínate Ajá Imagínate Ajá Ponte que No sé qué No o sea Si entiendo el contexto El contexto Así Haz de cuenta Haz de cuenta Haz de cuenta Que como en el final Haz de cuenta Haz de cuenta Pero si estás un putero Sí Pues es muy Si es de Chiapas Le voy a contar a la gente Que haz de cuenta Que haz de cuenta Que yo iba a ser bailarina Pero me chingé la rodilla No sé Yo pensé que era Ponte que ¿De aquí? ¿De Culiacán? Ajá No se murió el amor O sea Se me hace como bien Bien marcada La melodía esa No te sale bien Güey Cuando la escuché en tu voz Se escucha bien bonita De verdad Aparte al principio Entras así como bien suavecito Bien bonito Ajá No se murió el amor Sí 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 me he preocupado Toda vida Sí, ¿por qué? ¿Te sale perra? No, porque es la que No, es la que no... La letra de esta madre O sea, no sé Decía Ay, es que... Era de Luis Miguel No sé Sí, o sea, me sentía así como... Sí, o sea, me sentía así como... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo me la prendo y te la soplo No No me gusta Es este... No se murió el amor No creo en tus caricias Sigue creciendo, sigue creciendo No creo en tus mentiras No se murió el amor Te siento tan distante No, al revés No se murió el amor Te veo tan distante Te siento tan distinta Y tiene lógica güey Sí Te veo tan distante Te siento tan distinta Te veo tan distante Te siento tan distinta ¿Qué hay dentro de ti? Pues hay dentro de ti ¿ CAMbré? Ono, no, no, no Pues hay dentro de ti otra mujer Pues hay dentro de ti Ota mujer Estoy esperando, mig Pues hay dentro de tri otra mujer Es que... Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. El último ensayo Diego y a mí nos salió bien verga y lo estamos improvisando. Ya no sé qué voy a hacer noche, ya no sé qué voy a hacer noche. A nosotros nos mamaba la primera, tu recuerdo, mi locura. Yo quiero, yo quisiera pero en los pies. Silvia, yo si quiero en mi espalda. El chile que sí. En mi espalda. Yo patrociné el aceite, me toca mi primero. ¿Por qué todos están acá? Aceite de oliva. A ver, ¿qué vas a comer? ¿Qué estás comiendo? Este, pasta de la que me guardé. Con aceite de oliva. Oye, qué pedo. Es neta lo que les digo, o sea, no es hora de la comida ni de cenar. Y todos nada más llegamos y como que, así como vamos a, vamos a comer. Llegamos y pues, no manches, la comida. Yo, güey, ya comimos. Yo neta pensé que iba a ver los de estos, así, la comida. Y yo, ¿qué vamos a dejar comida? Y ahora, pues, ya comimos. No, neta. No, nada más por decir. Era como por las costumbres. Como las 6 y media, 7. Hasta llegamos como las 6 y media. Ahorita que como las 6 y media son, ¿no? 7-20. 7-20. Pero eso puede que haya una actividad. ¿Va a haber actividad? Sí. Pues sí, hasta costumbre. Pues sí, hasta costumbre. Pues sí, hasta costumbre. No, yo creo que esa actividad es mención. Sí. El fin de semana casi nunca hacemos actividades. No, sí. ¿Cuándo, pero? Sí. Pues el viernes pasado fue 20, no, todo un show, aquí. Pero fue temprano, güey. Bueno, pues puede haber otra actividad hoy también, güey. No, y también fue lo de Banco Azteca. ¿A los pies, neta? Y una otra persona antes de Banco Azteca. ¿Entonces cómo lo pongo? ¿La cuento yo? Ya no queda nada, ¿no? Ya no queda nada, ¿no? Oiga, ojalá, ojalá, ojalá de ese. Más para allá. Más para con... ¿Y el sobrecito qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que traes? ¿Así? ¿Así? ¿Así te da la rodilla? 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 No, a ti. ¿La otra rodilla? ¿Qué pasas? Ándale, Silvia. ¿Te lo puedo poner aquí, este? ¿Qué? ¿Aquí justo donde estás comiendo? No, no me huelen los pies, neta. No, a ver que no. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Tienes bien socios los tenis. El gallito. Sí, bueno, mames. De hecho. Y no sé, y no sé por qué, güey. O sea, estamos aquí nada más. ¿Qué es esto? ¿Qué? Calcetín. Calcetín. ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué? Me van a masajear los pies. ¿Qué? ¿Qué negador fue ese? No, pero no lo digo en ese plato. ¿Y a mí? Ya he visto como que no se habla. ¿Ya? ¿Quién? ¿Ya se perdió el amor? ¿Ya se murió el amor? ¿Ya no nos hablamos? ¿No nos miramos? ¿No nos queremos? ¿Ya se murió el amor? Yo, yo, yo lo he visto así. Te cuento como que... Sí, la verdad es que sí nos hablamos. Me siento demasiado distante. No, ya no. Todavía tienes tu casada hinchada. Porque se murió el amor. Me he cansado de llorar toda la noche. Por eso amanezco. Al principio me daban muchas veces esa melodía. ¿Quién escribió hoy? ¿Eh? No sé. Jan Marco. ¿Jan Marco? Jan Marco. No sé lo mismo. Sí. Jan Marco. ¿Con ella tocó esta con Raúl o con Beto? ¿Eh? ¿Con Beto? ¿Esta? Con Raúl nunca me tocó con Beto. Sus mil canciones. Ay, sí, sus canciones. Con Raúl siempre me ponen así las que están así como que... ¿De señor? Sí. Con él me tocó Borracho y Amor. Y luego la de Pensar en ti. ¿Quién? Con Raúl. Y nunca me ha querido bajar tono.